muy buenas hoy por fin terminamos el juego ya estaba deseando terminar esta locura así que allá vamos y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita la de root raíces sangrientas y quédate abierta te va a quedar abierta ahora se tenían el uno al otro no tienes compañía no sé qué ha pasado vale hay un par de peces en la bañera una casa se construye con muros y vigas una casa se construye con miedos y sueños acabo de oír que las cosas van bien el director parece satisfecho con tu progreso me alegro oír que estás siendo razonable tu amigo y agente solo tengo tres las mismas de siempre y no tengo ningún nuevo cilindro de cera un montón de cuchillos y eso es la cabeza de que de una rata vale aquí tengo el primer objeto sonido extraño aquí me ha faltado un póster vale lo que sí tengo es una película nueva vale a ver qué tiene ahora no, no tiene nada nuevo construyendo el personaje mirando más allá contexto tras fondo que me ha traído aquí el presente enraizado en el pasado había vida antes del barco una razón por la que escaparon no osaron mirar atrás pero su pasado les persiguió durante años lo utilizaron sin siquiera acordarse transformaron su miedo, enfado y desesperación en arte ese arte fue considerado como extraordinario escalofriante inolvidable pero olvidaron hicieron todo lo posible por olvidar y cuando no miraban su pasado los alcanzó los apresó sus raíces los ahogaron los hundieron alejándolos del aire y de la luz debían cortar por lo sano solo así conseguirían ser libres de verdad vale ya tiene hemos pasado de tener una sola pierna ahora ni una pierna más ni un brazo ¿qué estás haciendo? ven, escucha ¿pero cómo es posible? un mar no podría caber ahí es el espíritu del mar capturó su fuerza su alma a su libertad para poder seguir viviendo para siempre por ahí tengo que bajar entonces esto está cerrado sí y este también sí y este también el camino es bajando las escaleras un momento esta es la casa o al menos lo parece ¿no? a ver esta es la casa del primer juego tenía una escalera aquí era el sótano ahí está y esta era la habitación del pintor donde estaba el cuadro era ahí ahí abre la cocina que es esta esta es la cocina o sea es la misma casa o al menos al menos la misma distribución de casa del primer juego enviaré un nuevo carrete mañana una película de piratas he oído que a los yankees les encanta dale carrete se lo merece más proyecciones suponen más culos en los asientos y más razones para que te sigan pagando y esta es la cocina ven sirviente fiel pues esta noche elaboraremos una mezcla macabra el estofado más extraño del mundo Barley el cañonero come mucho muchísimo así que es redondo con una bola de cañón una vez casi se dispara a sí mismo de un cañón trazonado por la tristeza quemado desde dentro devastado por la locura podrido por el pecado y se lo lleva vale este está abierto este está cerrado y este también está abierto pues ya no sé qué camino elegir ahuecado por el anhelo endurecido por la pérdida una vez pulido ha perdido todo su brillo vale se lleva el corazón esto no lo va a meter en la en el caldero ¿verdad? ese es el estofado que quiere hacer cerebro corazón ¿lo me va a atacar? no decarrado por el conflicto devastado por la guerra superficialmente defectuoso deformado hasta el núcleo hasta su núcleo un brazo vale y ahora sigue sin poder abrirse ahora vamos a ir al caldero a ver si echándole esto dentro bueno ya no tengo los objetos brazo sí, 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 los tengo cerebro la zona mira cómo burbujea mira cómo se agita la bestia está despierta y ahora la puerta la puerta que estaba cerrada ahora está abierta mira Jimmy papá está proyectando el errante negro la película casi ha terminado hora de irse ahí no miré de dónde era la llave ¿qué ponía? habitación dormitorio creo que ponía volvemos al principio otra vez he estado recibiendo quejas sobre ruidos en el balcón la gente tiene miedo de que esa maldita cosa caiga sobre sus cabezas te dije que lo mantuviera fuera de los límites ese maldito trasto apenas puede soportar su propio peso bueno el agujero no, no está cuidado no te acerques a la luz o te verás otra vez huyendo de la luz bueno aquí hay una flecha que apunta hasta aquí pero está cerrada esa llave cabo nombre ininteligible en conocimiento de su distinguido servicio documentando la valiente lucha de las tropas de su majestad en el frente oriental así como de las heridas sufridas en el campo de batalla la oficina de guerra ha decidido recompensarle con la insignia de plata de la guerra llévela con orgullo sabiendo que ha cumplido su deber hacia el rey y el país la ceremonia de condecoración tendrá lugar el 5 de enero atentamente firma ininteligible en nombre del estado mayor imperial vale pues la llave irá de aquí sí era del dormitorio y Laila el pirata fachado la pirata me gustan mucho los chicos pero también las chicas es muy maja quizás demasiado ah mira otra otra diapositiva nada una foto ah mira esta sí se puede dar la vuelta del todo hay objetos que se pueden dar la vuelta y otros que no ahí se ha ido ahora está en el techo si me voy y cuando me acerco baja vale el sombrero no es nada me voy a alejar un poco más a ver qué hace nada ahí se queda pequeña escoria siempre diste mala suerte una plaga para esta familia lo doy todo y que recibo a cambio un poco de gratitud un poco de corazón acaso estoy pidiendo demasiado ah puedo ponerlo y lo puedo quitar vale y vuelve a repetir lo mismo ah puedo colocarle la boca en varios lugares esto está cerrado esto ya lo vimos lo de la pirata un golpe de suerte un as en la manga es todo lo que necesito vale pues le voy a quitar la boca de aquí y se la voy a colocar ahí le dije que lo escondieras le dije que lo mantuvieras a salvo ¿cómo ha dejado que se lo lleve? es todo lo que nos queda de ella debes encontrarlo debes traerlo de vuelta ¿se refiere al collar? encuéntralo traelo de vuelta vale creo que cuando lo pongo aquí en el muñeco tengo que encontrar un collar o un camafeo algo tengo que encontrar para colocarlo aquí y cuando pongo la boca aquí en el en el busto este creo que tengo que encontrar una carta esta carta me da mía entonces esta carta me va a valer para el otro lado y a lo mejor en el otro lado encuentro la joya que necesito vale voy a quitarle la boca de aquí la voy a poner aquí le voy a dar la carta corazón ennegrecido desarraigado por la tragedia ensartado por el dolor eso es lo único que me ha dado es lo único para lo que serviste vale y aquí recogemos esto y ahora sí quito la boca de aquí pongo ahí y coloco manténla cerca de tu corazón no dejes que la olviden lo dio todo por ti demuestra que valió la pena vale que no fuiste un error ahora puedo colocarla ahí entonces se lo tengo que quitar de aquí y la puedo colocar aquí ahora la boca débil inútil no le sirvo a nadie es como si nunca hubiera estado ahí de hecho habría sido mejor si nunca hubiera estado ahí vale ya podemos seguir calla solo mira vámonos padre saldrá de la sala de proyecciones pronto vale es la la llave del ay como se llama esto del sótano ahora tenemos la llave del sótano y volvemos otra vez a empezar caemos por el agujero y tenemos otra llave más de la llave más antico de la llave más la llave más de la llave más de la llave más de la llave más Esto no es este Pero esto ya se abría antes, ¿no? Esta puerta No sé por qué necesitaba una llave Si antes ya estaba abierta Ah, esta es la puerta que necesitaba una llave Cuando el mundo se vuelve demasiado cruel Buscamos un lugar para escondernos La oscuridad puede ser muchas cosas Puede ser un refugio Vale, pues tenemos una cabeza Eso es una de las cosas que nos faltaban del maniquí Ya teníamos dos piernas, un brazo Faltaba una cabeza y otro brazo ¿Y ahora qué? ¿Hay que meter la cabeza aquí? Sí O puede ser el infierno Será lo que tú quieres que sea Puedo abrirlo, puedo cerrarlo Y... Ah, mira, se abre esto La oscuridad puede ser un lugar silencioso El silencio puede estar vacío Es que ir guardando cabezas aquí dentro O puede hablar por sí solo Será lo que tú quieres que sea La oscuridad puede ser un lugar solitario La soledad puede ser una sentencia O puede ser un compañero Será lo que tú quieres que sea Claro, hay más allá A veces es mejor esconderse Dejar a la oscuridad entrar He dicho que entres Vale, se escondieron dentro del baúl Y aquí tengo las cuatro cabezas Y un muñeco ¿Qué tengo que hacer? Pues no Yo creía que tengo que elegir la correcta O algo Pero no Estas tierras son una maravilla Sin duda ¿Pero cómo voy a volver a casa? ¿Casa? ¿Por qué quieres ir a un lugar tan horrible? Vale La otra llave, supongo La llave de Silencio Ya ha empezado La llave del cuarto del bebé La llave del cuarto del bebé ¿Qué es esto? Pensaba que lo sabía Pero ahora no estoy tan seguro Oh, Jimmy Debes tomar forma en tu cabeza primero De lo contrario Simplemente se quedará sin forma Ahí está la luz Se supone que hay que evitar la luz Yo creo que el cuarto Estará arriba Malditos bastardos Se lo di todo ¿Y qué recibo a cambio? El cuarto del bebé va a estar arriba No tenía que haber bajado Ay, mira Muéstrale Muéstrate, monstruo de un solo ojo Te haré desear haber tenido uno de repuesto Mi héroe Vale, ya tenemos Tenemos dos aquí Dos Dos posters Ahora escribe sobre su pasado Vale, la llave era de este cuarto Aquí es donde entras tú Vuelvo subir por aquí Adelante, cógela Parece que las tornas han cambiado, cabo Malditos tú y tus títeres amotinados No te lo voy a poner fácil Si hoy fuera a perder la vida Que sea en tus manos En tus Acción ¿A quién disparo? Sí Ya es muy tarde para construir el personaje, chico Quería ser como yo Dispara ¿Qué somos para ti? ¿Meros juguetes? Interpreta tu papel No hay otro camino ¿Pensabas que podría ser yo? Siempre serás un simple niño pequeño asustado Eh... ¿Me estás diciendo que el niño se suicidó de verdad? Lily Lily, ¿estás bien? Lily Lily Ah, no fue... Esta es la hermana No, no se suicidó Se habrá caído Lily Lily, pensaba que te habías ido Eso es porque yo lo estaba Bueno, lo está ¿Qué? Quien era hace un momento ya no existe Ahora puedo convertirme en alguien más Nadie los entiende Nadie te entenderá Otra llave más Mira Esa es la mejor parte Y es la llave Ven No podemos quedarnos más tiempo La llave de la oficina Lo sé Lo sé De ahora en adelante seré El Capitán Baines El errante negro Pero el Capitán Baines No es una chica Vigile su lengua oficial Puedo ser quien me venga en gana Si ese diminuto cerebro dice lo contrario Tendrá que pasar por la guilla No es una chica Ahí está Esta es la oficina Midas el timonel Ama al oro por encima de todo Lo puede leer a medio mundo de distancia Por eso siempre dirige el buque El buque hacia tesoro Es un cohete Esto lo puedo enchufar aquí No Ahí no O a lo mejor es al final Primero hay que montar el cohete Otra diapositiva Vuelta esta parte Aquí Aquí Y ahora Podré enchufarlo ahora sí Ahora sí Mi hermano Hermano mío Siempre ha estado ahí Siguiendo mis pasos En silencio Sonriendo tristemente Siempre ahí pero nunca realmente presente A veces cuando la oscuridad caía sobre la ciudad Nos escapábamos de la casa Sus ojos se perdían en el cielo nocturno Mirando las estrellas pero sin verlas Lo que en realidad veían era Miles de almas en llamas Sus ojos se iluminaban Las estrellas ya estaban ahí En ese momento supe que tenía lo que hay que tener Para hacer Para hacer sangrar miles de corazones Para hacer girar miles de cabezas Mil ojos lloran Hermano mío El soñador silencioso Soñando que llegará el día en el que podamos dejar todo atrás El viaje de una vida Una luz en el horizonte Una llama propia Sí, tenía lo que hay que tener Para hacer arder mil almas Para hacer que se sientan vivas Hacerlas vivir para siempre Miles de vidas Pero nunca la mía Nunca la mía Nuestras almas soñando contra el cielo nocturno Cuando estábamos a punto de alcanzarlo Una sombra cruel eclipsó el sol Nuestro sueño se había ido Algo lo reemplazó Algo violento Algo Vale, estamos en una tumba Y todo el mundo nos está mirando Oh no ¿Qué hará ahora el errante negro? La llave No te preocupes Algún día veremos cómo termina La llave del baño Lily canta suavemente No sé por qué hay objetos que se nos queda Y otros que los deja ahí Nacimientos Para el señor y la señora Abraham Una hija en el hospital San Bartolomeu Sábado 3 de febrero A las once y media Para el señor y la señora Hopkins Un hijo en el hospital San Tomás Domingo 4 de febrero A las cuatro y media de la tarde ¿Esto qué es? Ah, nacimientos Esto es los nacimientos y las muertes En un periódico Bueno, eso seguramente se hacía antiguamente O en los pueblos pequeños Porque en los pueblos grandes O en las ciudades grandes Llenarías un periódico todos los días A ver, y las muertes Anderson, Burns, Green y Miller Vale, el baño El baño sí está abajo El baño sí está abajo Si quieres llegar hasta el final, solo recuerda El monstruo puede dar miedo, pero también está triste Porque al fin y al cabo, está igual de perdido que nosotros Ahí está, mu dentro ¡Suscríbete! No sé qué hay que hacer. No. Vale, solo había que encender uno. Uno de los grifos. ¡Suscríbete! Ahora el otro grifo. Vale, volvemos. En esta sala no había estado todavía. Vale, el baño se ha terminado. ¿Y ahora qué? Quiero ver dónde estaban las trampas de la rata. ¡Ay, esto está abierto ahora! Una pequeña chispa es todo lo que se necesita. Lucía, la primera al mando. No permitirá que nadie le falte el respeto a la tripulación o al capitán, porque es orgullosa. Muy orgullosa. Padre, no, por favor. No te metas, Lily. ¿Por qué no puedes dejarnos solos? Vale, ya sé. El típico juego de... Al pulsar se activan o se desactivan todos los que están a su alrededor. Menos el que está expulsando. Menos el que está expulsando. Vale, ¿y ahora qué? ¿Por aquí? Vale, ya hemos visto un trozo del cartel allí. Ahora otro trozo. Y aquí está el otro. Llenas la cabeza al chico con tonterías. Como si no fuera ya lo suficientemente inútil. No, tú eres el inútil, maldita aberración tuerta. ¿Qué me has llamado? Aléjate de él, maldito monstruo. Y nada. Una mezcla de barco, cíclope y calavera. Está muy bien hecho. Ah, me tengo que esconder. Vale, para eso está esto, ¿no? Pues no. Ahí no. Tiene que haber otro sitio donde esconderme. Un sitio más profundo, seguro. Vale, vamos a... Ahí no. Vale, tiene que haber un sitio... A ver, ¿a qué? Aquí sí entra. Ahí no. Vale, creo que aquí sí que entra. Ahí lo hago aquí también. Uh, viene. Ahí también entra. Espero que no dé la vuelta. No, 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 por aquí no. No sé qué estoy buscando. Y viene para acá. Y viene para acá. No sé por dónde va. Tengo que esperar a que pase. No viene para acá. Que hay un cañón. Por esta parte no ha estado todavía. No me dispara. Ah, no me puedo esconder. No, no puedo esconderme. No, no voy. No me haría. No, no. No, no me voy. No me voy. justo aquí y vuelve o sea que tiene que haber algo aquí para esconderme aquí y esperar a que vuelva y ahora puedo ir va por aquí padre hoy es el día lo sé voy a verla cuida de la casa mientras estoy fuera tienes algo para james es su día también tenía tenía que comprar algo para tu madre es todo lo que me podía permitir es igual que él eres igual que él otro cilindro el 4 me he saltado el 3 me he saltado el 3 por favor está vivo este ayúdame duele no puedo soportarlo más haz que pare no queda nada aquí para nosotros duele supongo que este es el padre de mayor ¿te ha acabado? no señor Hardy solo es el principio ya no hay llave porque ya no hay ningún sitio donde ningún sitio más que abrir y aquí es otra otra película respira la escritora de una obra maestra expulsada de la biblioteca de la maestra pública algo bastante turbio ocurrió durante una lectura pública en ilegible achado la autora actuó de manera extraña desde el principio pero lo que pasó tras cierta pregunta de un lector y ya está no nos vamos a enterar del resto a la escritora también le está afectando todo esto mira aquí está el barco ¿este sitio también te tormentó a ti? alimañas ¿por qué? delirios metáforas ¿y si estuvieran allí? tiene hasta ratas puestas en la pared está loca está claro volví tras una década de gloria y vergüenza volví no sé cómo coño supieron que lo hice pero me da igual recuperaré a mi hijo o les haré sufrir puedo escribir sin ella sé que puedo y eso debe de ser lo que le hace daño lo que la destruye vale entonces ella escribió libros tuvo éxito igual que el pintor y también igual que el que el actor pero luego pasó algo y ha vuelto 10 años después uy estamos arriba simbolismo de la luz electricidad fuego calor destrucción seguridad la clave para pintar ¿le ayudó? ¿puedo bajar por aquí? para entrar si se puede entrar silencio sobreviviremos cuidaré de vosotros de ambos más rata no hay por aquí puedo entrar sí sí se puede entrar lo del sótano sí ¿dónde está? él esto pero sigue apagado el generador se apagó al principio lo volvió a encender y ahora está apagado y no lo vuelve a encender dolor de él o ella influencia en la mente y en el arte llamo a ilegible y le pregunto no no voy a hacer eso no no esto es una cosa quiero hacer ahora teléfono a ver vaya ya no está el teléfono desaparecido y no puedo recoger nada el baño tan afilado después de tanto tiempo tan afilado tan afilado tan afilado usaron a su hija desde el principio para hacer realidad sus deseos y ambiciones normal que acabase convirtiéndose en la mujer que es ahora otra vez la rata habrá que seguir mira dónde está el teléfono ahora hola mamá hola mamá ¿qué? ¿cómo? ha pasado un tiempo así que solo quería comprobar cómo estabas me alegro de que vuelvas me alegro de que vuelvas a escribir ¿tú eres? tú eres pues claro te conozco siempre ha sido la cosa más importante de tu vida probablemente debería dejar que continues ha sido genial hablar contigo no te vayas no te vayas ¿qué se supone que le ha pasado al hijo? ahora las ratas están por las paredes y todo cerrado es algo hay que hacer aquí la máscara ¿no? ¿esto es la casa o el barco? siempre le odiarán esto tiene pinta más bien de la casa que es del pintor lo único que escribe son cosas banales y sensacionalistas ¿y esto es el barco? ¿te crees artista? ¿y otra vez en la casa? se lo pasaron bien vaya si se lo pasaron bien partiendo sus huesos y dándole patada viéndole escupir sangre estaban muy orgullosos de sí esta es la historia de la hija con todas las bueno realmente de la madre todas las cadenas me perteneces tienes nada que decir estamos saltando de capítulo en capítulo y ahora toda esta parte con los muñecos es la misma que la del actor sin voz sin personaje sin talento tus palabras están vacías solo habla tu ego yo te cree nunca estarás salvo y usted tu palabra la mantendrás el hombre rata otra vez o es una mujer yo no sé por el parece que tiene un vestido ¿no? lo acabaré última exhibición recreación de apertura de la exhibición a piano en casa Uroboros después de todos estos años todavía te escuchan escuchan vale seguimos escribiendo creo que seguimos escribiendo tengo que acabarlo personaje ve hasta el final deja que tu corazón sangre ¿qué está pasando? me han dicho que no apareciste en el set es como si te estuvieras evaporando sin embargo el director parecía contento por alguna razón no sé qué pensar de eso espero que estés bien tu amigo y agente vale estas son me he dejado unas dos me he dejado atrás dos diapositivas borres pero sabes el camino construyes un personaje destruyes el otro no hay otra manera actúas por instinto ves reacciones es tan fácil tirar de tus cuerdas vacilas buscas un camino mejor nada es fácil aquí el número también me he dejado atrás el cilindro tres dime james ¿te gusta sentarte aquí en el parque? no lo sé ¿no lo sabes? creo que sí aquí fuera puedo ser cualquier persona ¿de verdad? puedes ser cualquier persona que quieras creo que no necesito serlo puedo ser cualquier cualquier persona que quiera ¿no estará cerrado ahora? no ah volvemos a lo mismo es lo mismo de antes vale entonces esa puerta es la que no hay que ir habrá que ir por arriba tú actúas en instinto tú ves tú reacciones es tan fácil de aportar tus brazos tú hesitas tú procurabas tú procurabas una manera mejor nada es ever fácil y no que habrá que ir por aquí está en la cuarta o sea que ya está en la última solo había cuatro huecos y tengo cuatro cuatro películas ahora podían gritar hasta liberarse un acto glorioso y después un largo silencio a ver le falta la cabeza ahora sí puedo salir bueno no ahora en cuanto sale ya ya estás en el sitio correcto creía que tenía que salir por la puerta de abajo estamos tan cerca puedo sentirlo no puede haber duda no hay indecisión solo voluntad inquebrantable esto es lo que tenemos esto es lo que somos al final el director de seguridad para toda la tripulación atención polizones a bordo dos de ellos probablemente niños han sido vistos en las cubiertas menores cerca de la bodega de carga llamo a cualquier miembro de la tripulación disponible a la búsqueda de un chico y una chica que vagan desatendidos por el barco deben ser detenidos in situ ahí creo que he metido la pata menos mal cerrado 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 ¿qué más puedo hacer aquí? si esto es pequeño está muy estrecho esto no hay mucho que hacer pues a lo mejor ahora por aquí se abre se cierra si paso por este lado está cerrado si paso por este lado está abierto pasará lo mismo con esta puerta cerrada ah mira esto no estaba antes no temes a la muerte algunos no creen en nada y por lo tanto no viven por nada vivir sin creer lo corte antes vale si algo así se abrirá y si voy por este lado tampoco vale por aquí Lily Lily capitán lo he encontrado pero está vacío no queda nada mantente firme cabo vuelve al escondite yo seguiré buscando pero puedo ayudar he dicho que vayas ni ellos ni tú tenéis futuro sin mí no si no 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 Sigue adelante Debes apoyarla Como te apoyó a ti Otro cilindro, el número 5 supongo, ¿no? Sí Está cerrado Ah, el bicho viene De una llama a otra Pero nunca la tuya Vale, creo que ahora todo está al revés La boca abajo Pierde el personaje Encuéntrate Encuentra el personaje, piérdete Algunas partes no deben ser representadas Algunas partes Y ya está, no dicen nada más Otra diapositiva Otra diapositiva El bicho viene ahora detrás creo que viene por ahí otra diapositiva no puedo abrir ahora no lo hagas no 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Algunas cosas no deben existir. No deberían. No deberían romperse. Sospechamos que la señora, ilegible, a pesar de las advertencias de la tripulación y las órdenes del capitán, decidió salir a cubierta durante una noche con fuertes vientos y cayó por la borda. No deberían romperse. Estás herido. No estás trastornado. No estás trastornado. No ha pasado nada. Solo necesitas tener más cuidado. No. 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 me has protegido? ¿Por qué me has dejado que ese monstruo...? Inútil. No sirves. Te odio. No sirves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No importa. Las cosas pasan. Cosas malas. Sigo aquí. Este no es el final. Este dolor pasará. Las cicatrices desaparecerán. Vale. Cada vez que giro, me vuelo otra vez al centro. No. Hay que hacer. O ir hacia atrás, a lo mejor. Hay que ir hacia atrás. Siempre mirando hacia esa parte. La llama lo quemará todo. Mírala. Tiene toda la vida por delante. Serán años o solo minutos. Estás loco. Chitón. Estoy teniendo una conversación que tú no puedes oír. No puedo escuchar. El cuerpo de la señora, ilegible, fue encontrado por el contramaestre. Texto largo e ilegible. Fue arrojado por la borda discretamente. Monstruos. Si el capitán quiere encontrarlos, que los busque a él. El faro. ¿En qué me ayuda eso? A ver. ¿Por qué has dejado que ese monstruo... No vales para nada. No eres nada. Te odio. Hay una llave ahí. Pero ahora falta la puerta. Ah, la llave... Ah, es la puerta del faro. Aquí no hay nada más que recoger, ¿verdad? No. Hay una puerta cerrada. Hay que subir. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahhh! Estamos destinados a vivir para siempre Vale, esto está cerrado Así que hay que hacer algo con esta cortina Abrirla, sí Y yo también Existiré por siempre Existiré ¡Fueve! ¡Fueve! Por siempre el sueño Por siempre la herida Por siempre tú ¿Lo escuchas? Una marea se alza en la pena del mundo Viene a por ti No luches No te adentres en el fuego salvaje Nunca será conquistado Nunca será domesticado Nunca será tuyo No te adentres en esa llama imprudente No era para ti Tu corazón arde Tu alma se despega Y aún así Quieres más No puedes tenerlo Nunca podrás tener Nunca podrás tenerlo ¡Tenlo! Les dé el refugio de los niños Lily, por favor Vuelve Te necesito Mi nombre es James ¿Cómo te llamas? ¿A quién se ha encontrado? ¿A quién se habrá encontrado el niño? El peso de este triste momento Debemos obedecer Decir lo que sentimos No lo que deberíamos decir No lo que deberíamos decir Ese es un nombre gracioso ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi hermana? Estáis todos vacíos Vale Otro código de tres dígitos Y aquí hay tres cartas A ver Cuatro Cuatro Siete Tres Puede ser Que son las tres cartas Que están a dar la vuelta Pues sí Supongo que la salida estará aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos a ver si! Me estaba ahogando En un mar de sed En un festín constante Pero nunca lleno Tú Mis dientes son tuyos Por ahí va la rata Hace mucho tiempo que no la veo Tengo miedo de que algo le haya pasado No fue mi intención Ella me dijo que volvería No, que volviera No, basta Vale, tenemos aquí una puerta abierta Y... No hay nada Como siempre hay varios caminos Y no te da ninguna pista De por dónde ir Vale, está Por aquí Por donde entré Voy a ir por aquí A ver qué hay Vale, hay que ir salvando a las ratas Ya hemos encontrado dos ratas atrapadas Cuando le doy La pierna que está ahí Ahora la mano Le falta la mano ¿Verdad? Sí Y ahora la otra mano Y ahora la cabeza Falta la cabeza Vale, ¿y esto de qué me sirve? Vale, vale, vale Será la cabeza Porque aquí En el de la derecha Tiene como que la cabeza le explota Ah, la balanza Ah, espérate De alguna manera Hay que equilibrar la balanza Ahora mismo Ahora mismo pesaría más El oro Que la cabeza No creo que era eso Vale, pues sí Despojado de todas mis riquezas Navequé Por el mar de la nada Mi deuda contigo La pagaré Aquí está Mi libra de carne Aquí Es mi Pound De carne Algo Y No, no, no. Por ahí no se puede entrar. Otra rata atrapada. Ringo de un mar de disgustos. Anhelo el afecto. Ahora vivo para complacerte. Vale, creo que ya no hay más ratas que salvar. Ahora volvemos donde estaba la rata antes. O sea, hay más ratas que salvar. Aquí hay una. A la deriva. En un mar de letargo. Mis manos. Los juguetes del diablo. Usalas bien. Tienes razón. Es mi culpa. Sí. Todavía puedo salvarla. Podrá vivir para siempre. Enseñame la manera. Haré lo que haga falta. Ahora soy yo el capitán. Ahora hay una mezcala. Te seguiremos a lo largo de los siete mares. Aquí está el bicho otra vez. La rata me sigue. Un alma. Paga su deuda. Una más para el abismo. Es solo tú y yo. No lo somos tú y yo, capitán. Y ahí está la película para siempre. Aquí estamos una vez más. Casi lo tenías. Casi lo tenías. Me mintió. Ah, la hermana está ahí. Por aquí. Está cerrado. Todo está oscuro. ¿No puedes oírlo? Lily, ¿y si sucede algo malo? ¿Y si no puedo encontrarte? Escucha mi voz. Manténla en tu interior. Y siempre estaré ahí. Y siempre estaré ahí. Para siempre. Cerrado. Te lo acuerdes. Gracias, Gus. ¡Gracias! Personaje, no seré yo Cuando me veas de nuevo ¿Se te da tan... No sé lo que dice ¿Se están cambiando las letras de algunas palabras? Me está diciendo que el barco se hundió Mira, aquí vemos el barco que se hunde Y estamos bajo el agua ¿He ofendido a James? No, solo... Solo que no quieres hablar más conmigo No sé lo que quiero Dicen que los sueños brillan para... Sueños, la estrella Los sueños son tan importantes para ti Tus sueños pueden quedarse contigo Para siempre Ah no, esta salida no era la correcta Esto es lo mismo de antes Corres, pero sabes el camino Es lo mismo de antes Esa puerta no hay que usarla nunca Tú actas en el instinto. Tú ves, tú reaccionas. Es tan fácil de aportar tus brazos. Tú hesitas. Tú buscas una mejor manera. Nada es nunca fácil. Tú luchas contra el coraje. Tú luchas contra todas las dudas. ¿Dónde? Pero ahí se ha visto un poquito más que antes, ¿eh? Yo creo que ese va a ser el final. El final va a ir por ahí. Se está viendo cada vez un poquito más. Vale, entonces la salida tiene que ser esta. Ahora sabían por qué temían a la libertad. Por qué se escondían. Se dejaban arrastrar por la marea. Y pretendían ser uno con el vacío en su interior. Ahora, en vez del vacío, había un mar. Intansable. Rugiente. Terrorífico. Cuando lo vieron, una vez encendieron las llamas de sus almas, no hubo vuelta atrás. No hubo otro camino. De nuevo sintieron los ojos de la eternidad sobre ellos. Ya habían estado aquí antes. Ya se habían enfrentado a esa elección. Sintieron su mirada. Ahora, por primera vez, devolvieron la mirada. Vale, ya el maniquí está entero. Este lugar parece familiar. Como si hubiera estado aquí antes. Y aún así, no puedo encontrar mi camino. Tiene que haber un camino. ¿Lo ves ahora? Trataste de arreglarme. En vez de eso, fuiste tú quien se rompió. Dulces dones a mi dulce... No lo leo bien. Amiga. Amargos para los amargos. Cada vez que le doy se rompe un espejo más Y es por ahí, pero si le doy otra vez falta un espejo Ay no, no, no te atasques No, ya no puedo girarlo más, faltaba este espejo pero parece que no se puede Este lugar me pone enfermo Con todo su desorden y confusión es un monumento a tu debilidad Un retrato a tu indecisión Los restos de lo que en realidad fue, nunca fue Está roto, vacío Como tú Puerta tras puerta Todas llevan al lugar de donde vengo Ninguna lleva a ningún lado No puedo salir, necesito salir Has intentado con tanto ahínco traerme de vuelta Me llamaste desde el vacío Pero otra cosa respondió No puedo ir ¿Está de lado? Si querías ser libre, no deberías haber vuelto. Si querías ser libre, no deberías haber vuelto. Puede reconstruirse, pero algunas heridas son más profundas. Mucho más profundas. ¿A qué? ¿Seguir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya no me acuerdo. Es tan difícil recordar. Siento que me escapo, que desaparezco. Y esa cosa sigue creciendo. No me deja irme. No. 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 No creo que pueda, no puedo, tú, tú no puedes ayudarme, ya no. Este iba a ser mi trabajo final, para reclamar lo que perdimos, para separarme del fuego robado, para volver a encender la llama verdadera, pero ahora la chispa está a punto de irse, está perdida sin esperanza, como tú. No, 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 no. Ay, el bicho viene. Ay, el bicho viene. Ay, el bicho viene. Ay, el bicho viene. Se perderán para siempre, y tú también. Ay, el bicho viene. ¿Y por aquí? Ay, el bicho viene. Ay, el bicho viene. Ay, el bicho viene. Ay, el bicho viene. Sí, ¿no? Ay, el bicho viene. Una carcasa vacía no puede vivir para siempre. No puede vivir en absoluto. Solo puede ser. Siempre estás ahí, un paso por detrás, estirándose sobre mí, tirando de mí. Y estoy mudando de piel, transformándome. ¿En qué? Abierta. Esta no. Y ahí tampoco. ¿Cuántas vidas has enterrado solo por existir? Existir, pero nunca ser. ¿No sería mejor si simplemente te fueras? ¿Te abro todos los grifos? ¿No? 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 Otro cilindro de seis? No lo veo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, un laberinto, eh! ¡Ah, el bicho está aquí! ¡Cómo no! Ya me extrañaba a mí que no apareciera detrás. ¿Me mató? No, es así. No, es así. Vale, aquí que ponemos el cil... Ah, no. Iba a decir, aquí ponemos el cilindro. No. ¿Cuántas veces lo he intentado? Juntar las piezas de nuevo. Solo para verlas derrumbarse una vez más. Es mi fin. No podemos ser para siempre. Tengo que saltar. Por fin entiendo la forma de salir. Él está aquí. En mí. ¿Mi? ¿Tú? ¿Quién eres tú? ¿Por cuánto tiempo puede arder un hombre? Antes de que se convierta en ceniza. ¿Cómo podías saberlo? De todos los años perdidos... Todo lo que sufrí por traerte aquí... Ni siquiera sabes quién eres. ¿Cuántas veces debe morir un hombre? Para estar realmente vivo. ¿Cuántas veces? Míralo. Esto es lo que pasa cuando no consigues tomar el control. Míralo. Retorcido. Sin forma. Como tú. Se desmorona. Como debe ser. Cuando llegue el momento... Te desmoronarás también. El chico que nunca habla. ¿Has encontrado una voz? Pronto el mundo sabrá. A ver si puedo. Es probable que sea una noche para recordar. ¿Qué es lo que pasa cuando salió? ¿Qué es lo que pasa cuando salió? Esto está a ver ahora. no sé qué hay que hacer vale no se sienta no le puede dar a la palanca otra vez esta puerta supongo que sigue cerrada sí no hay ninguna otra puerta así es que hay una puerta aquí que se ha abierto una pena no estar ahí para ver corres pero sabes el camino esto es lo mismo al principio de cuando me equivocaba construyes un personaje destruyes el otro no hay otra manera actúas por instinto ves reaccionas es tan fácil tirar de tus cuerdas vacilas busca un camino mejor nada es fácil porfejeas contra la corriente luchas contra todo pronóstico al final no hay bien ni mal solo hay escúchame tienes que irte no me iré yo encontraré la forma de alcanzarte sé que lo harás eres fuerte más fuerte de lo que crees estaremos juntos otra vez no importa cuánto tiempo tarde te encontraré lo haré y ahí es cuando el buque se hunde supongo y aquí es donde empieza esta parte la del actor empieza justo aquí el actor va a ser james que se salvó del buque ya vimos antes había una un cuadro donde se veía el buque hundiéndose pero había gente que se había salvado en una barca en la barca de salvamento del barco este y me da a mí que james se salvó pero su hermana no y él ha vuelto un barco por eso tenía miedo el actor tenía miedo del agua estoy seguro de que el actor es james el pasado es pasado lo que se ha ido se ha ido la puerta está cerrada y las cortinas corridas las tierras que ya no están ahí los sueños que no pudimos compartir cuando nos despojan de todo lo que amamos el chico debe irse un hombre debe quedarse sin embargo todavía hay esperanza pues todavía eres parte de mí aunque el chico haya dejado de ser donde estaba yo ahora habrá un nosotros la llama sagrada se consume y nos muestra que hay otro camino deja de que estemos juntos por siempre jamás lo dicho dicho está hora de comer estoy seguro de que te voy a caer bien me voy a hacer la misma la misma la misma la misma la misma esa es la misma la misma eso Gracias. 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 Esto es lo mismo de antes. Gracias. Ahí está. Esto es lo que vi antes. El buque hundiéndose y hay gente que se salvó. Y ardiendo, ¿eh? Vale, tenemos que salir otra vez por aquí. No, esto está cerrado. Creo que ahora sí que hay que salir por aquí. Y me da a mí que ya es el final de la historia del actor, al menos. Vale, ahora vendrá el final de la historia del escritor. O de la escritora. Todo acaba, todos los capítulos de este juego acaban siempre con fuego. Todo acaba ardiendo. Nos veremos en el infierno. El barco se quema. La casa del pintor se quema. El infierno está más cerca de lo que crees. Siempre creíste que las palabras tenían el poder de otorgar la libertad. Y tenías razón. Creo que deberías quedarte aquí. No. Con el fuego. No, 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 no. Focárate en la escritura. Y muere del incendio, me imagino. Uf, pero qué juego más loco. Nunca había jugado un juego tan absurdo. A ver, eh... Desde el punto de vista, de vista de la ambientación, es muy, muy bueno. Pero es que la manera de contar la historia es una locura. Y son como un montón de habitaciones locas, enganchadas unas con otras, sin sentido. Y no me acaba de convencer este sistema. Lo he acabado por acabarlo, pero uf, qué locura. Qué locura. Ojalá hicieran un juego con esta ambientación, pero que tuviera más sentido. Bueno, termino aquí. Así que, hasta el siguiente juego. Quarxto. ¿Verdad? Yeah. No, no.